Un gusto compartir contigo valiosa información, poderosas herramientas y grandes testimonios de aprendizaje. Martes y jueves a las 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo. Te invito a que nos acompañes, charlas con diferentes invitados que tienen un tema actual y de interés para compartir. Te agradezco que le des like o me gusta a mi página Edith López y sigas nuestras transmisiones en vivo. Recuerda activar las notificaciones para que te aparezcan al momento. Así que gracias a la tecnología, no importa donde estés, puedes participar haciendo preguntas o comentarios. Juntos expandemos nuestra conciencia y aprendizaje. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Libera tu potencial que tu propósito es mayor. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Como siempre, un gusto de que nos estén acompañando. Y los invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque ya tengo conmigo a una queridísima mujer por todos en nuestra comunidad. Un ícono de esperanza, de buena relación, porque eso se transmite. Y el día de hoy está conmigo Verónica Leal, a quien le doy todo mi agradecimiento por haber decidido acompañarnos esta mañana. Hombre, gracias a ti. Yo estoy feliz de poder estar acá con ustedes y tener este tipo de pláticas tan necesarias en estos tiempos. Estoy muy agradecida por abrirme la oportunidad de poder saludar a tanta gente que se conecta y que te sigue aquí en el Valle. Y bueno, ya con las redes sociales a nivel mundial, ahorita mismo ya te voy a taggear, te voy a etiquetar para que todos mis amigos de todos lados también nos puedan ver en esta mañana. Y bueno, es una bendición de parte de Dios poder. Yo creo en las conexiones divinas, en las citas divinas, en que todo tiene un porqué en Dios. Aún cuando pasan cosas difíciles que dices tú, bueno, qué de bueno puede tener esto. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces nuestra chamba es amar a Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás. Y a veces eso puede costar en momentos de gran dificultad en soltarte a creer. Y de eso vamos a hablar esta mañana, porque yo sé que muchas personas pudieran conocerte o haber escuchado tu voz aún sin saber tu nombre, haber cantado tus canciones, porque por más de 30 años te has dedicado a cantar. Ay, se oyó como que, como dicen en Guadalajara, se oyó como que bien mucho. O en Chihuahua se oyó como que mucho, pero sí, ya son un poquito más de 30 años. Bueno, puedo decir en el ministerio para los aleluyos y en la carrera para todos los demás que no dicen, ¿qué es eso? Sí, vengo de una familia de gente que se dedicó a cantar. Desde mi muy temprana edad te comentaba que yo empecé a cantar a los 12, 13 años junto con mi mamá. Ya le echaron cuentas, Verónica. Sí, no, ya se dieron cuenta que ya cumplió los 40 y pico, nomás que el pico está chiquito. Todavía no crece tanto. Exacto. Entonces, bueno, mi mamá es la hermana nena leal, la que canta el canto del alfarero. Y digo que es mi mamá porque mucha gente dice, ¿y qué eres de nena leal? Pues es mi mamá. Entonces, sí, somos una familia que ha dedicado toda su vida a llevar la palabra de Dios a través de la música. Y tú te has dedicado por 30 años y ahora se te ha concedido un regalo especial que es del que vamos a hablar esta mañana. Sí, sí, estoy muy emocionada. Y yo muy feliz de que vengas a compartirlo con nosotros porque nos explicarás el proceso. Y yo quiero compartirles siempre este espacio de honestidad, ¿no? Yo platicaba con, le decía, con tu hermano, con el pastor leal y me decía, tienes que conocer a mi hermana, tienes que saber acerca de su libro. Y bueno, en estas conexiones divinas, se dio que esta semana pudiéramos tenerte para conocer Princesas Olvidadas y que es el título de esta charla esta mañana. Sí, sí, Princesas Olvidadas. Se llama así porque el libro es un seguimiento al disco, no sé por ahí. Acá tenemos el disco. El disco salió primero. ¿Esto fue lo que empezó? Sí. Bueno, no empezó aquí. ¿Dónde empezó? Empezó, no lo vas a creer, empezó en Morelia, Michoacán. Empezó de una manera rara. Pero no estabas comiendo aguacate. No, fíjate que por lo más mexicana que soy y me creo bien patriota y lo que tú quieras, no le entro al aguacate. De veras. O sea, lo que es el aguacate, la cebolla, bien mala que soy para eso y me dicen mis hermanas, ni digas que eres mexicana si no comes guacamole. Sí, pero a todas las demás sí, menos el aguacate. Sí, no, estuvimos en Michoacán. Llegué allí por un proceso muy extraño, muy raro. Me invitaron personas que yo no conocía en ese momento. La gente que me iba a llevar no llegó por mí. Yo estaba a punto de rajarme y decir, pues no voy, me regreso. Pero ibas de trabajo. Sí, iba de trabajo, iba de trabajo. Lo que pasa es que en esto de la cantada muchas veces te invita gente y tú no los conoces, no sabes quiénes son. A mí de repente me pueden hablar de Guatemala y me dicen, Berito, queremos que vengas a cantar un evento de mujeres de parte de la radio fulana de tal o de la iglesia fulana de tal, pero no por eso quiere decir que yo los conozco. ¿Me explico? Entonces ahora con tanto rollo que está pasando uno tiene que cubrirse un poquito más y ahora ya pregunto, ¿han hecho ese tipo de eventos antes? ¿A qué otros artistas o cantantes cristianos han invitado? Y si un nombre de esos me suena, que casi siempre sí, porque pues tengo mucho en esto y nos conocemos bastante bien, le llamo, le llamo a Oscar Medina, le llamo a Marco, le llamo a quien tenga que hablarle, oye, ¿conoces a fulano y a Mangana? ¿Me están invitando a esta radio? Sí, ve con ellos, tranquila. O hay otros que dicen, no sabemos quiénes son, mejor investiga con quién vas a ir. Claro. Manita, yo llego a aeropuertos y no sé quién va a pasar por mí. Entonces uno tiene que tratar de protegerse de una manera u otra. Esto pasó hace como seis años. Yo llego al aeropuerto de la Ciudad de México y en la Ciudad de México la gente que me iba a llevar a Michoacán no llegó. Tuvieron un problemón del tamaño del mundo. No pudieron llegar por mí. Yo le llamo a mi mamá, le digo, ¿me regreso a Reynosa? No pasa nada. Me dijo, mamá, no, no te vas a regresar porque la gente de Michoacán te está esperando y ellos no tienen la culpa de que no hayan llegado por ti. No, pues ahí, pues llego. Cuando llego a Michoacán había pasado algo muy fuerte con la familia pastoral dos, tres semanas antes. Muy, muy fuerte. Que también de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque parece que ese espíritu de suicidio está por todos lados ahorita. Algo parecido a eso había pasado en esos días y había habido un revolú en la iglesia. Mucha gente se fue, otros se quedaron para el evento. Una de las personas que iba a predicar no llegó, pero yo sí llegué, junto con otros dos que habían venido de España y otro de Estados Unidos que yo no conocía. Total, en ese lugar, muy quebrantada como yo estaba, porque yo ya tenía como cuatro años que estaba estancada en un hoyo emocional muy profundo, en donde yo personalmente me dejé absorber, me dejé jalar, me dejé absorber, porque tienes que estar de acuerdo conmigo en que habemos muchas mujeres que de repente, de tanto que hemos sufrido, nos empezamos a sentir cómodas en nuestra posición de víctimas. Claro. Ah, pobrecita yo. Pobrecita yo, es que nadie sabe lo que a mí me pasó y cuente y cuente su historia a todo el mundo, ya la gente te empieza a sacar la vuelta, porque andas con la misma historia por todas partes. Entonces, algo parecido estaba pasándome a mí, a un nivel donde ya me estaba amargando y mis hermanas me lo decían, me lo trataban de decir de diferentes maneras y yo no lo podía entender. En ese evento en Michoacán, Dios habla mi vida a través de dos personajes completamente diferentes, que no se conocían entre ellos. Uno era Jaime Ramírez de Santa Bárbara, California, y el otro era Luis Garfuch, un libanés convertido al Evangelio, chavo, amigo mío de toda la vida, que yo lo conocí tocando la guitarra con Yuri, con María del Sol, con un montón de gente que yo ni sabía que tenía ese potencial de poder darte unas palabras como las que me dieron. Entonces, entre los dos me empezaron a decir que Dios me iba a sacar del lugar en donde estaba, que tenía que cambiarme manera de pensar, que iba a ser un proceso largo y solitario, pero que Dios iba a tratar con mi vida, que Dios iba a poner en mi corazón la letra para poder escribir canciones para mujeres, para sanar mujeres. Entonces, yo en ese momento yo como que tuve una pequeña duda en mi corazón y dije, pero tengo libretas de canciones empezadas que siempre he escrito, que no he podido terminar. ¿A qué se refieren estos cuates? Entonces, en ese momento entendí que Dios lo que estaba tratando de hacer era que yo me fuera a los personajes olvidados de la Biblia y las trajera del anonimato y empezar a identificarme con ellas. Porque, Vero, si tú te sientes sola, si te sientes que no puedes más, si te sientes que se te acabó la vida, que ya no hay nada más, ¿sabes qué, Berito? Pues no eres la única. Claro. No eres la única. Y han habido otras mujeres antes que tú, iban a haber otras después que tú, pero si tú aprendes a salir de esa situación en la que estás, puedes ayudar a más mujeres. Entonces, yo no lo entendía en ese momento, solo vi las historias de estas mujeres como una salida para mí en ese momento. Empecé a leer sus historias y empecé a escribir canciones. Entonces, empecé a hacer todo eso y aunque no lo creas, eso sucedió en menos de una semana. O sea, en 15, en 10 días. Apesuró los pasos. Lo que yo no había podido hacer, salir de ese estado emocional de amargura, de tristeza, de dolor, de culpa, de vergüenza, de humillación y de todo lo que se le pega a todas esas emociones tóxicas y horribles, que yo no lo había podido hacer en tanto año, Dios lo hizo en una semana. Y cada canción que yo escribía, canción que me iba sanando por dentro, canción que yo por dentro sentía que ya dejaba ir eso y que había algo nuevo para mí. Entonces, dije, si esto Dios lo está haciendo conmigo, lo puede hacer con otras mujeres también. Claro que sí. Y sabes que, de lo valioso de que el día de hoy nos estés abriendo el corazón, llegan muchas reflexiones y yo estoy segura que quienes nos estén viendo van a poder estar de acuerdo conmigo. Primero, que aun que hayas estado años y años, nacido en el Evangelio, en una familia que ya conocía del amor de Dios, que ya conocía del perdón y de la sanación que se tiene, también tiene que vivir sus propios procesos. Así es. Y hablaste de solitario. O sea, este nos toca a nosotros, con el Creador, trabajar esto. Sí. Y que tú pudieras el día de hoy venir a comentar y a externar todo lo que tu corazón ahora está viviendo en sanidad para apoyar a las demás. No podías dar el otro paso sin haber sanado tú. Sí, correcto. Sí, no puedes dar algo que no tienes. Exactamente. No puedes dar algo que no tienes. Yo cuento la historia de la misma manera 20,000 veces porque no la puedo contar de otra. O sea, así sucedió. Yo recuerdo que yo me voy de Michoacán, un lugar que tenía mucho que ver en algo personal muy mío, que nada más Dios y yo sabíamos. ¿Cómo es que fue precisamente allí, en Morelia? ¿Cómo es que al poco tiempo, a los dos o tres días estoy volando con mi mamá de Houston a Nashville y en una servilleta del avión me pongo a escribir una canción que empezó como poema y terminó como canción? Se la doy a mi mamá y me dice, mamá, ¿qué es esto? Entonces mamá le dije, es la canción de Lea, léala. Entonces mamá se pone a leerla y empieza a llorar. Cuando mami empieza a llorar, yo vuelto a verla y digo, híjole, ¿ya la hice? Va a salir chida la canción porque mamá está llorando, según yo, ¿no? No, pues en eso voltea a mi mamá y me dice, ay, Berito, dice, ay, mija, dice, esta no es Lea, esta eres tú. Y dije, no, pues qué bárbara, mamá, no, si se dio cuenta luego, luego. Ella sí pescó la revelación, tú no. Sí, correcto, en ese instante. La canción empezaba diciendo, hoy recogí de mi alcoba pedazos de mi corazón, los tengo en mis manos para entregárselos a Dios. Me cansé de darlo todo, mis recursos agoté. O sea, bien, la canción era Lea, o sea, lo que Lea vivió. Cuando yo grabé este disco, lo fui a grabar al estudio de Lupillo Rivera, que me dijo, Berito, si es aleluya todo el disco, aquí te regalo todo el tiempo. Y como soy muy amiga de Mayali, en aquel entonces, pues estaban juntos. Entonces se hace cuenta que estábamos ahí en su casa, grabo, y me dice Lupe algo muy interesante. Me dice, ¿cómo se llama esta rola? Le dije, pues, la menos querida. Porque Lea era la menos querida, ¿no? Entonces me dijo, ponle el título de cada mujer. En lugar de ponerle un título a la canción, que la canción se llame como ella, como la mujer. Que se llame Lea, que se llame Dina, que se llame Noemí, que se llame Lea, que se llame Agar, para que así la atención de las mujeres digan, ¿dónde está esta mujer? ¿En dónde puedo leer su historia? ¿Por qué nunca he oído de ella? Porque son olvidadas, porque son mujeres olvidadas. De ahí el título. De ahí el título. Sí, porque yo no le quise poner mujeres olvidadas, porque se iba a oír muy como que mujeres asesinas. Y ese no era el chiste. Ese no era el chiste que es rata de dos patas y que todos son iguales. O sea, no, 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 no. Porque así como hay hombres que les gusta andar buscando lo que no se les perdió, también hay mucha señora mañosita últimamente. Entonces, hay para todo. O sea, el libro tiene historias de mujeres. Hay la historia de Raab, que fue una prostituta. Una prostituta, pero con mucha fe, que hizo toda la diferencia en su vida. O sea, que a Dios no le importó su estatus, no le importó su chamba, no le importó. A Dios lo que le importó fue su corazón, que le creyó a Dios la señora. Y Dios la convirtió en la tatarabuela del rey David, imagínate. Y podemos reflexionar mucho acerca de estas historias y podernos adentrar en saber que a través de ellas tú tuviste tu sanación. Sí, sí, así fue. Es increíble, Edith, porque, por ejemplo, en cuál de ellas, cuál de ellas fue la que, que fue literalmente instantáneo. O sea, yo creo mucho en los procesos. Claro. Creo mucho, mucho en los procesos. Creo que hay veces que estamos muy atadas, estamos muy aferradas, estamos muy, ¿cómo se dice? Cuando estás muy mal, los hábitos están, están muy arraigados en tu vida. En mi rancho lo diríamos de otra manera, estamos muy enmañadas, pues. Este, y, y, y es muy difícil soltar aquello. Es muy difícil porque así eres. Entonces, ¿cómo que te vienen a cambiar la vida nomás así? Entonces, en una de las canciones que me pasó eso fue en la de, que fue instantáneo. Fue en la de Rispa. Una mujer que se llamó Rispa. Ahí está en el libro, está en el, está en el disco, pero la, la, la. ¿Por qué fue tan especial esa, esa melodía en particular? Mira, la historia, según yo, no tenía nada que ver conmigo. Porque Rispa fue una mujer que fue concubina del rey Saúl, al que después de que muere él y después de que lo quitan de rey y muere toda su descendencia, quedaron algunos vivos. Entonces, entre ellos los dos hijos de Rispa, los dos hijos de la concubina. Entonces, los tuvieron que, ella los tuvo, o sea, se los quitaron y los mataron. Más, sin embargo, lo importante no es lo que hizo ella con sus hijos vivos, fue lo que hizo con sus hijos muertos. Dice la Biblia que estuvo cuidando sus cuerpos sin vida por más de cinco, cinco, seis meses. Entonces, digo yo, esa señora se tuvo que hablar por el toro loca. Y yo le decía a Dios, yo no tengo nada que ver con esta mujer. O sea, ¿qué quieres que cuente? Y leí la historia, no te miento, por lo menos 20, 30 veces. Para encontrar. Para encontrar el común denominador de esta mujer y de mí. Y yo lo único que veía era que esta señora tenía dos hijos, igual que yo. Yo tengo dos varones. Y yo decía, pues es el único que me parezco a ella, los dos hijos. Más, sin embargo, un día, después de tanto estudiar y estudiar y pedirle a Dios que me revelara cuál era el común denominador, me voy dando cuenta que al final del capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en la Biblia, que son los primeros libros de la Biblia, está la historia de esta señora. Dice que mientras ella estuvo cuidando a sus hijos, de las aves y de las bestias, para que no se los comieran, porque ya estaban muertos. Mientras ella los estuvo cuidando y espantando a los animales. Dice que no llovía. Y de hecho, tenía tiempo, tenía años de no llover en la ciudad. Entonces, cuando el rey se da cuenta de que esta señora tiene a sus hijos ahí, le llega la noticia a él de que nadie ha enterrado a estos chavos. Él va y los recoge, manda a alguien que los recoja y los entierran. Dice en la Biblia que fue hasta que fueron enterrados que empezó a llover. Y ahí fue donde me cayó el 20. Que no habías enterrado tus muertos. Que no había enterrado mi pasado. Así es. No había enterrado mi pasado. Y eso está muy bien explicado, según yo, en el capítulo de Rispa. En el capítulo de Rispa, ahí lo tengo, en el libro. Y fue algo muy doloroso, pero fue instantáneo. O sea, fue cuando me cayó el 20 y dije, con razón no salgo de donde estoy. Porque no he podido dejar ir todas mis locuras, todos mis errores, todas mis tragedias, mis fracasos, que para mí no son eso. Ya no lo son. En ese entonces lo eran. Era mi fracaso, mi historia, mi pérdida. Pero ya no lo es. O sea, me di cuenta que es un aprendizaje que tengo que aprender. Y es un aprendizaje valioso. Y para que se convierta en aprendizaje, tú podrás vivirlo en tu experiencia. Tienes que decidir conscientemente que decides aprender esa experiencia para no volverla a repetir. Porque podemos, somos humanos y podemos tropezar, como dice la canción, más veces con la misma piedra. Entonces, llevar eso a otro nivel. Y sé que sigues inspirando a las mujeres ahora desde otra plataforma. Y ahora también vemos tu seguridad, ¿no? Porque. Pero no, nunca, o sea, no siempre fue así. No siempre fue así. Si tú me hubieras conocido hace 10, 12 años, o sea, mis hermanas dicen, Merito, no eres ni la sombra de la mujer que eras antes. Y no que tuviera nada de malo, o sea, viví mi momento, pero Dios me ayudó en este proceso. Pude ver la mano de Dios a través de mi fe, a través de no soltar, porque sí, las dudas te atacan. La debilidad, los pensamientos, el que no voy a poder, qué voy a hacer. Para mí mi mayor duda era, ¿cómo le voy a hacer para volver a empezar? Claro. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y por dónde empiezo? Porque esa es la interrogante más difícil de contestar en el momento en que estás en medio de esta tormenta emocional. Dices, sé que tengo que salir de aquí, porque ya entendí que no puedo seguir de esta manera, pero ¿por dónde gano? Pues por eso hay muchos suicidios, por eso hay mucha gente que no aguanta, por eso, porque no, porque no, no sé, no, no encuentran en ellos mismos el valor que sí tienen. Está perdido, pero sí lo tienes. Entonces, ahí está, el otro día estaba leyendo algo que decía, nunca supe qué tan fuerte era, hasta que ser fuerte fue mi única opción. Entonces, como ya no tenía más opciones, a ver cómo le haces, mamacita, pero de esta te levantas. Entonces, el apoyo de tu familia, el de tus hijos, tus principios, tu moral, lo que te enseñaron tus padres, todo eso tiene que contar en algún momento de decidir andar y tirarte a la vida alegre, ir a pasear, ir a conocer gente. Oye, espérate, soy mamá, tengo chamacos en la casa, tengo papá y mamá, tengo chamba, tengo esto, no puedo andar ahí de loca. O sea, tienes que, hay cosas que tienen que pesar más que, dices, que tu dolor o que tus ganas de darle la torre al otro porque se portó mal, pues yo también puedo. O sea, todo ese, yo creo que todo eso cuenta. Y es la brújula que te permite encontrar este, este camino hacia dónde, hacia dónde voy, el norte, como recuperar, vamos a esperar. Exacto. Tengo, y me dices, tienes un par de hijos maravillosos que también, me imagino, se han convertido en tu motor. Sí, sí, mis hijos, fíjate que ellos como quiera igual y muy ajenos a todo lo que sucedió, ellos siempre tuvieron un balance muy bonito, de hecho tienen una relación impresionante con su papá, impresionante conmigo, con todos los demás, este, Dios, yo siempre le pedí a Dios que cuidara el corazón de mis hijos, ayúdame a cuidar el corazón de mis hijos. Y desde el momento que siento que el corazón de mis niños es, es, este, amenazado con, con algunas críticas, con algunas pláticas, con malas palabras de alguien que quiere hablar mal del papá o de mí o de, o de la situación, luego, luego lo trato de, porque es como siempre me dijo mi papá, en situaciones como esas, los hijos son los que menos culpa tienen. Menos. Y bueno, que no tienen, más bien dicho, no es que no, es que tengan la menos culpa, no, es que no la tienen, los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada. Entonces, no deben de sufrir y, y uno como padre tiene que tratar de evitarles el mayor sufrimiento. Yo les aconsejo que si están pasando por una situación difícil, busquen a Dios y dígale a Dios, Dios, ayúdame a proteger el corazón de mis hijos, porque dependiendo de eso, es en las personas que se van a convertir más adelante. Sobre todo porque, aunque ellos no son culpables, muchos sabemos que pueden sentirse culpables, aunque no lo sean. Sí, sí, de hecho, así es. Porque se encuentran divididos y sabemos que a veces son el arma que utilizan los papás que se están divorciando para lastimarse unos a otros. Correcto, los usan. Entonces, si llegan sintiéndose, pues, lastimados y culpables quizá de que a lo mejor ellos hicieron algo malo y por eso papá y mamá ya no pueden estar con nosotros o no, o no se quieren, ¿no? Pues es doble la chamba, es doble el trabajo para los papás, porque si tú sabes que tus hijos se sienten de esa manera, uno tiene que hacer todo lo posible por decirles, oye, esto no tiene nada que ver contigo. Y también la parte, Verónica, de recuperarte como mujer. Sí, fíjate que esa es la pregunta que más me hacen en mis pláticas, en mis conferencias de mujeres, me dicen, ¿am I gonna be okay? Voy a estar bien. Claro. Voy a, voy a, hay más vida después de todo esto. O sea, después de 20 años de casada, después de 10 años de casada, después de 30 años, o sea, yo conozco gente reciente que tienen 40 años de casados y de repente llega el señor y le dice a la señora, ya no te quiero, tengo otra, ahí te quedas, los chamacos ya están grandes, ya no tengo por qué estar contigo, ya, ahí te guacho, ya me voy, bye. Y dice la mujer, oye, pero qué, pero qué onda, yo ni lo vi venir, este hombre ya decidió por mí, decidió por los demás, ¿yo qué hago? ¿Tengo vida o no tengo vida después de esto? Son temas a tratar en nuestros eventos, son temas que nos están motivando mucho recientemente porque es algo que parece una epidemia por todos lados, es alarmante y necesitamos hacer conciencia de todo esto. Y también que como mujeres estamos en este momento pasando por una situación que no nos quedemos calladas, que busquemos ayuda y ayuda profesional, ya sea el consejero de la iglesia, hablar con la compañera de la congregación, también terapias, qué sé yo, pero todo eso lo vamos encapsulando si no lo sacamos. ¿Por qué crees tú que las mujeres no lo hacen? Porque tenemos, hay cuatro factores que nos impiden actuar, el miedo, las críticas, la vergüenza, la humillación y todo eso nos paraliza a Verónica. Y si yo voy y digo, y si se entera Verónica que yo estoy pasando y yo soy tal o cual y luego, y prefiero guardarlo, entonces nos impide llegar hasta, y cuando llegamos ya llegamos desbordadas. Y si no, pues pasan cosas peores que ya sabemos, entonces estamos atoradas en este ciclo de, de seguir atormentadas nosotras mismas y también dijiste algo, a veces parece que estar en la posición de víctimas es la más conveniente. Correcto. Porque le digo al señor que me siento mal, muy mal y me tiene que llevar al doctor y entonces todos, hijos, primos, vecinos, hermanos, tíos, están alrededor de mí. Sí, sí. Entonces se convierte también en una manipulación. Correcto. Entonces, estamos ahí atoradas nosotras mismas, es que, ¿qué queremos hacer? Mira, yo me he dado cuenta que no ha habido, me gusta mucho leer y me gusta mucho estudiar y sobre todo con todo lo que tiene que ver con la cultura, las historias de otras tradiciones, de otros mundos, de otras naciones, como decía mi abuelita, de otros pueblos. Y tienes que estar de acuerdo conmigo que no ha habido ningún otro tiempo, mejor tiempo para ser mujer, como el tiempo que estamos viviendo ahora. Ni mejor lugar en el planeta Tierra como en el lugar en donde estamos. Claro. Porque que estés tú, que estés yo, así como estamos en el otro lado del mundo, o sea, es bien difícil. No podríamos, te matan, te secuestran, te cuelgan, te linchan, te hacen de todo. Entonces, no hay excusa, no hay excusa para que nosotras como mujeres, ahorita tenemos el mundo a nuestros, literalmente aquí lo podemos estar en nuestros dedos, podemos estar, tenemos al alcance de nuestros dedos muchísima información de cómo salir adelante de tantas broncas que tenemos. Sí es muy alarmante el hecho de que la vergüenza, que las críticas y que todo eso que mencionabas paralicen a las mujeres para no salir adelante, pero yo creo mucho en el potencial de la mujer. Por supuesto. Pero que cuando, que uno sola puede bastante, pues ahora juntas, mucho más. Y no, con Dios somos mayoría. Y no, con Dios ni que se diga, porque Dios, Dios es el que hace todo en nosotros, ¿no? Él es el que nos da la fuerza y el que, la fe es muy importante. Para mí la fe acompañada de acción fue muy importante. Con lo que sí batallé mucho fue con la fe acompañada de la paciencia. Porque la fe, la fe conlleva paciencia también. Cuando uno se le adelanta a Dios, es cuando te va mal. Así le pasó a Sara y a Abraham. O sea, tenían fe, pero no tuvieron paciencia. Entonces, es en esos procesos donde mucho nos desesperamos. Y es normal que nos desesperemos, ¿verdad? Tú lo experimentaste y lo hemos experimentado muchas, porque ya quieres ver un cambio, te sientes tan mal que entras en tu misma angustia de que quieres ver que algo pase. Sí. Y no es en nuestro tiempo, que sabemos qué maravilloso que ahora puedes regalarnos el libro, las canciones, las charlas, fruto de ese maravilloso regalo que se te fue otorgado, que venía en un estuche que no muy... Que no me gustó mucho. Que no te gustó mucho. Sí. No, y del que batallé mucho para salir, porque después me di cuenta, después te das cuenta de muchísimas cosas, después me di cuenta que pude haber salido antes, caray, que pude haber salido antes de esa posición y de ese estado emocional de víctima, de pobrecita. O sea, yo ya no tengo más futuro, ya se me acabó todo, porque para esto también hay muchos que se apuntan solitos, nadie les pide su opinión, pero solo se apuntan para decir, ay, pues cantas bien bonito, manita, pero ya se te acabó la carrera, ya, ya se te acabó, no, ya, hasta ahí llegaste. Pues sí, en tu tiempo tuviste tu éxito y estuvo muy bonito, pero hasta ahí llegaste. Entonces, ese tipo de crítica o de palabras a tu persona... Los juicios. Los juicios y la condenación, ya te condenaron, ya, ya te... Ahora sí que como dijo el de la canción, ya te enterré y te puse flores, ya te... Todo ya, vámonos, ahí ya te juites. Eso también lastima mucho, lastima muchísimo, porque tenemos... Estamos viviendo en una sociedad donde en lugar de ayudar a tu prójimo, en lugar de ayudar a las personas, es más fácil criticarlas sin saber su historia. Y qué padre que estás trabajando en revertir eso. Sí. O sea, a mí de verdad me encanta la idea de que puedas unirte a este grupo de mujeres que buscamos de verdad contribuirle a otra desde el amor, desde decir, si yo puedo, tú puedes. Sí, correcto. Yo estuve como tú, pero también tú puedes alcanzar la sanidad. Y si yo tengo esto que te pueda ayudar, ¿cómo no? Todas tenemos diferentes historias, eh. Todas. Todas tenemos diferentes historias. A mí de repente veo gente que me dice, sí, pero a ti te ayudó mucho tu familia y yo no tengo familia. Claro. A mí la mía me abandonó, a mí la mía me retachó, a mí... Entonces, todos tenemos diferentes historias, pero justo dentro de tu núcleo, o sea, de tu historia, Dios siempre... Porque Dios cuando permite que uno pase por un proceso, Él siempre también, junto con el proceso, te da la salida. Claro. Te da la salida también. Justo hace dos días recibí la terrible noticia de que a una de mis mejores amigas le mataron a su hijo menor, en Rosarito, Baja California. Y cuando hablé con ella por teléfono, la oía yo muy fuerte. Me decía, hija, no te mortifiques, voy a estar bien. Ora por mi esposo y mis otros hijos que sí están muy mal. Dijo, si Dios me... Y fíjate lo que me dijo, si Dios está permitiendo que esto pase, junto con todo esto me va a dar la salida. Ah, bien. O sea, y eso me bendijo a mí. O sea, yo diciendo, oye, espérate, le acaban de matar a su hijo de 21 años, apenas, hace unas horas, literalmente. Y la señora ya me está bendiciendo a mí con lo que me está diciendo. Verónica, no te ahogues en un vaso de agua con tus viles, con tus broncas, con tus dices y diretes, y con cosas, con tonterías. O sea, mira esto que ya no tiene solución y mira la fortaleza de esta mujer. Entonces, uno aprende. Entonces, yo siento que cuando yo me paro allá arriba a cantar o a compartir mi libro, algo de todo lo que estoy diciendo tiene que ayudar a alguien. Por supuesto que sí. Yo estoy segura que lo que estás haciendo esta mañana, vamos a tener comentarios de lo que... ¿Cómo van? Aquí va. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gánchense. Que nos va a decir realmente lo que ha sido para ellos. Ándale, ¿ves? Aquí tenemos algunos... Estoy viendo que estoy toda greñuda yo aquí. No, hombre. Aunque voy muy bien con el color de todas. Ya me estoy checando. Saludos a todos los que se están conectando por ahí. Muchísimas gracias. Fraga Magali nos pone unos ojitos con corazones. Dice Zamora Juan Iberito, saludos desde California. Saludos. Saludos. Pati Cantú, muy bien. Anabel Martínez dice saludos desde Reynosa. Vámonos. María Piyot dice saludos desde Joshua, Texas. Te amamos también. Joshua, sí, 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 sí. Magda Chapa, me encantó. Ser fuerte es tu única opción. Sí. Hilda Valdez, corazoncitos, más corazoncitos. Ivonne Cruz, excelente. Margot Ventura también desde California nos manda besos. La verdad es que, mira, estas muchachas que se comunicaron de Joshua, Texas, así dice, ¿verdad? Si es la Piyot, ya sé quiénes son. Mira, ellas son varias hermanas, te cuento bien rapidito, ¿no? Para poder tener más o menos una idea del alcance de cómo funciona este rollo. Un día estoy cantando en Juárez, Chihuahua, en la iglesia de unos cuates que tienen un mariachi, que son muy amigos míos, ya me han acompañado en muchos lugares. Entonces, canto, llevo mi disco de Princesas Olvidadas, canto una canción que se llama Un Hombre Diferente, donde habla de que sí ha sido traicionada, sí ha sido, que hay un hombre diferente que es Jesucristo, ¿no? Ese es el rollo de la canción que me escribió mi hermana. Bueno, canto la canción, meses después me invitan para ir a cantar a Joshua. Y son estas muchachas que dicen, queremos darle la sorpresa a mi mamá de que tú vas a venir a cantar. Porque mi mamá cuando te escuchó cantar en Juárez, después de 20 y pico, 30 y pico de años, me dijeron que mi mamá no podía perdonar a mi papá porque se fue y nos abandonó a ella y a todas mis hermanitas. Dijo, mi papá se fue. Mi mamá era cristiana, iba a la iglesia, pero amargada, 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 no podía perdonarlo, nunca tenía nada bueno que decir. Pero el día que escuchó ese canto, mi mamá se convirtió en otra persona, o sea, cambió. Y todas nosotras estamos muy agradecidas contigo, Vero, y queremos darle la sorpresa a mi mamá. Pasa eso, voy y le canto a su casa, porque me tenían un pozole que pa' qué te cuento. Entonces les canto, le doy la sorpresa, me voy. Al poco tiempo me hablan y me dicen, mamá cantando en la iglesia, cantando en el servicio, se sienta y queda dormidita y ya no se despierta. Guau. Mi mamá se fue con el Señor, pero estamos súper agradecidas contigo, porque a través de tu canción, a través de tu canto, mi mamá pudo sanar. Mi mamá pudo soltar el perdón. Y ahorita sabemos que la vamos a volver a ver. O sea, ese tipo de testimonios te mueven. Sí, claro. Te mueven. Y además dices, creo que ya entendí por dónde voy. Sí, así me pasó. De hecho, lo digo en la introducción del libro, así digo, ya entendí que era lo que Dios quería que hiciera. Y es que cuando llegan estos testimonios de que puedes ser parte de una transformación, de esta renovación del entendimiento, dices tú, qué bendición que fui usada, que puedo ser útil para ayudar a alguien, porque puedo servir, ¿verdad? Así es. Y de verdad que yo estoy fascinada, sé que vas a tener un gran evento. Bueno, de hecho, déjame te cuento bien rapidito. El evento es entre semana, porque las personas que vienen... Pero está mejor, porque acuérdate que las mujeres... Ojalá, que lleguen. Lo que pasa es que estás pensando como la cantante que va a los fines de semana. No, si estás pensando en que yo como mamá o las que somos madres y que tenemos familia, se nos acomoda mejor por el horario de los niños de la escuela, conseguir a alguien que nada más nos los cuide un rato al fin de semana. Ay, ojalá, en el nombre de Dios, porque Dios puso en mi corazón desde hace tiempo hacer este evento, pero yo no tenía ni... te voy a ser sincera, no tenía las fuerzas físicas para hacerlo. O sea, yo siempre llego a la casa, llego cansadísima, y me llego, literalmente, me estoy arrastrando y nomás quiero estar en mi cuarto, escribiendo, leyendo. Pero económica... viajo muchísimo. Económicamente hablando, tampoco, y no es que ahora sí lo esté, tampoco, pero ahorita ya le dije a Dios, bueno, ya eres tú, tú te encargas. Hazte cargo. Tú te encargas, exacto. Entonces, Dios me ha estado ayudando ahí, poco a poco he podido ver la mano de Dios en todo esto. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? Voy a traer a Jaime y a Harfush. ¡Wow! A los dos personajes que Dios usó para que naciera Princesas Olvidadas en Michoacán en el dos mil y pico. Esas dos personas vienen al evento, ellos son los que van a estar encargados de darnos palabra, motivarnos, inspirarnos. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene una palabra muy fuerte para todas nosotras aquí en el Valle de Texas y siento que es el primer evento de muchos, que primero Dios voy a poder llevarlo a otros ciudades, a otros estados. De hecho, ya me están hablando pastoras de diferentes lugares. Verito, ¿qué tenemos que hacer para traer a todo ese grupo? Traerlo para acá con nosotros. Entonces, todavía ni empezamos y ya nos están invitando a otros lugares. Entonces, es confirmación tras confirmación. Sí, 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 es de Dios. Y ayer platicaba con una gran mujer que tendremos los próximos días aquí con nosotros, que ella está a cargo de una fundación que ayuda a muchas personas en Tamaulipas. Y platicábamos de estas partes difíciles que también se tienen que vivir cuando intentas apoyar a los demás y que parece que viene todo en contra y que a veces la gente no entiende que también se necesitan recursos, ¿verdad? Para seguir avanzando. Y dice, bueno, la verdad es que estamos, también ella lo decía literalmente, estoy bendecida porque no sé cómo, pero las cosas fluyen, que no es fácil, no es fácil. Se necesita mucha fe. Claro. Mucha fe, creerle a Dios y creer que esto que estás haciendo es de Dios. Porque si fuera de uno, pues obviamente empiezas a batallar por todos lados. Eso lo tengo bien confirmado, confirmadísimo, que cuando las cosas son de Dios, las cosas se van dando. Entonces, lo pude ver desde el primer día cuando hablé con ellos. Me dijeron, Berito, cuenta con nosotros. Tú dale y a como vaya fluyendo, así le vamos dando. Entonces, se pusieron en un plan muy fácil de tratar, pues. Y va a ser cada vez más fácil esta vez porque es la primera vez, pero yo de verdad las invito a que no se pierdan. Este gran evento va a ser el 14 y 15 de noviembre. Sí. No es que vamos un día, sino tratemos de ir los dos los días. Bueno, el primer día sí es a las 7 de la tarde. Es como tipo la apertura o inauguración, como le quieran decir. Yo voy a estar cantando también de mis canciones de princesas. Y luego el siguiente día va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, justito antes de que salgan los chamacos de la escuela para que se puedan. Sí, claro. Sí, entonces va a haber, vamos a tener café, va a ser en el Corinthians, en el event center de acá de Misión. Y estoy muy emocionada porque ya se está acercando la fecha y aunque viajo mucho, tengo gente encargada aquí. Y tú, ve, invita a esta iglesia, ve, invita a esta otra pastora. O sea, y me estoy tratando de mover lo más que puedo y por eso estoy muy agradecida contigo por la oportunidad de poder invitar a toda esta gente linda. No, y yo estoy segura de que van a responder al llamado. Gracias. Porque todas estamos buscando ser mejores, hacer cambios, no sabemos por dónde y a veces no queremos ni mencionarlo, pero con que vayan. Sí. Que ahí Dios hará el resto, ¿verdad? Así es, así es. Porque es abrirte a esta nueva posibilidad de ver la vida diferente, de conocer un nuevo. De verte a ti de una manera distinta. Yo creo mucho en rescatar nuestra identidad. Mi mamá toda la vida te lo comentaba, mamá siempre ha dicho, ay, hijita, no te mortifiques, es que trae la identidad perdida, fulanita. O sea, rescatar nuestra identidad, rescatar nuestro valor. Y al hablar de valor, no me refiero al valor de que, ay, que soy muy fregona. No, no, no. Me refiero al valor de que sabes cuánto vales o lo que vales. Que te des ese lugar como mujer y que sepas que a pesar de las heridas, a pesar de los fracasos, a pesar de las malas decisiones y de sus consecuencias fatales, podemos volver a empezar. Podemos sanar por dentro y por fuera. Claro. Y lo más importante es que seguimos teniendo la corona. Así es. No, esa nomás se acomoda. Esa se la vea, pero hay... Se la pone usted bien y se acuerda de quién es. Así es, así es. Y se recuerda que trae coronita. Así es, así es. Se nos anda cayendo, no, 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 acomódese. Acomódese la bien, porque sí. Así que yo estoy feliz de que puedas compartir con todas nosotras y con los demás. Dice, saludos desde West, Los Ángeles. Sergio Armando dice, saludos hermosas y me encantó el tema. Dios las bendiga. Abrazos. Pau de los Santos, bendiciones hermosas. San Antonio. Sí. Dice, Vero, eres una bendición para mi vida y muchos. Very nice, dice Yolanda Valdés. Mari Bert dice, sigan muchas mujeres siendo libres por el mensaje depositado en ti. Mi oración está contigo, bonita. Una pastora preciosa de aquí de McAllen, sí. Very nice. Zamora, Juan Iberito, hermoso testimonio. Dios es bueno. Dice, Pau de los Santos, ahí voy a estar, preciosa en ese evento. Va a venir de San Antonio. ¡Oh, wow! Ya tenemos una puntada de San Antonio. Eso. Aquí te esperamos, comadre. Aquí tenemos los boletos. Sí. Dice, Maribel Valdés, hermosa mi sobrina, Vicky Macías, dice, hola. Ya mis flores, besitos y abrazos. Mi mejor amiga. Melisa Hernández, muchos corazoncitos. Yadira Ramón, hermosa, y te mando un corazón. Así que, pues. Gracias a toda esta gente preciosa que se está conectando. Ya están despiertos. Ya, claro, ya es mediodía. Sí, no, ya, ya, ya. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo, el saber que hay esperanza. Así es. Y que puede ser un testimonio con pies caminando diciendo, se puede. Cuando yo grabé, cuando yo le llevé este proyecto, o más bien dicho, no se lo llevé. Yo fui a cantar a un evento de mujeres a una ciudad que se llama Temécula, California. Un pueblito que está escondido ahí entre las montañas, pero ahí vive Lupillo Rivera y Mayeli. Entonces, yo fui a cantar a la iglesia de sus pastores, porque ellos van a una iglesia cristiana allí. Y cuando Lupe me oye cantar la canción de un hombre diferente, Lupe me pregunta, a ver, ¿tienes más rolas como esas? Y le dije, sí, sí tengo más. Me dijo, ¿y dónde están? Le dije, pues, no las he grabado. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues, por exceso de presupuesto. En ese entonces yo tenía la idea, el plan y todo, pero no tenía los recursos. Dijo, ah, ese no es problema. Dijo, aquí está el estudio gratis, dijo, y dale, yo creo. Y a mí lo que me impresionó mucho de Lupe, y que fue una respuesta de parte de Dios para mi vida, porque yo tenía mucho temor, cuidado, no es miedo, era como un cuidado, de que el disco no fuera a sonar muy, órale, todas en contra de ellos, ¿me entiendes? Tampoco ese no era el plan. No querías hacer un ícono. No, 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 no quería ser La Leona Dormida, ni ese tipo de cosas. Ni la ver o la del barrio. Exacto, ni ver o la del barrio. Pero, entonces, este, yo le pedí a Dios que me diera confirmación, porque yo tengo eso muy arraigado en mi vida. Cuando tomo decisiones, yo le pido paz a Dios en mis decisiones. Digo, Dios, si voy a hacer esto, just give me peace, dame paz, que todo fluya. Y si no, quiere decir que Dios no está en medio, entonces me rajo, o sea, para atrás, ¿me entiendes? Y si no, pues, le doy derecho. Lupe me dijo algo muy interesante, que me hizo recapacitar y dijo, Vero, te voy a apoyar en esto, dijo, porque todos los hombres tenemos una mamá, una carnala, esas fueron sus palabras literalmente, una carnala, una hija, una sobrina, una nieta. ¿Alguien que está, ha pasado, está pasando o va a pasar por algo de lo que tú estás cantando? Y yo quiero ser parte de eso, me dijo, yo quiero ayudarte. Y aunque no lo creas, él me patrocinó casi todo el disco. Todo el disco, me lo patrocinó. Dijo, y para que digas que fui yo el que te ayudó, no me importa. Lo importante es que esas canciones, esas rolas, se escuchen, fueron sus palabras, se escuchan, las conozcan y ayuden a muchas mujeres. Pues también un agradecimiento a él, ¿no? Porque hace posible, es usado para hacer posible un proyecto. Y es ahí donde te das cuenta que Dios usa a quien él quiere y como él quiere. O sea, porque yo hubiera esperado ese apoyo de parte de a lo mejor de un pastor, de un músico, de otro cantador, alguien que dijera, Berito, ¿sabes qué? Está muy padre esto, lo necesitamos, vamos a juntar unos fondos para ayudar. O sea, a lo mejor eso hubiera sido lo más creíble. A que dijeran, me hablaran un día a las cuatro de la mañana de Chiapas y me dijeran, pero estuve en un concierto, me pagaron, me pagaron lo que yo cobré, pero el que me invitó no llegó, llegó hasta después que yo terminé. Y luego, dijo, pues me pidió que me quedara otras dos horas a cantar. Y yo le dije, pues ya, yo ya canté, no es mi culpa que tú llegaras tarde. Dijo, te vuelvo a pagar. ¡Guau! Dijo, ah, bueno, y le dije a mi esposa, ese que me vuelvan a pagar va a ser para el disco de Verónica. ¡Guau! De ahí salió. O sea, yo no lo entiendo, ese tipo de cosas. Y ya me puse en el plan de que yo no voy a entender a Dios. Yo nada más le voy a creer y le voy a dar derecho y que él se encargue de lo demás. Sí, lo único que necesitamos es creer, porque el que cree, todas las cosas le son posibles. Así es, le son posibles. Así que usted también, organícese en su agenda. ¿A qué horas vamos a empezar el miércoles? A las 7. A las 7. A las 7 de la tarde, el miércoles 14. A ver, ponnos tu póster aquí. Aquí está. Ahí va. Ahorita le vamos a tomar una foto y lo vamos a poner. Bueno, si te fijas, tuvimos que hacer corrección. ¡Ah! Pero ya van a ser nuevos. No te preocupes. 14 y 15 princesas olvidadas en el Corinthians, en la ciudad de Misión. No se lo pueden perder, de verdad. Van a aprender muchísimo y estoy segura que también nos vamos a gozar. Sí, sí, vamos a regalar un estuche con toda mi colección de discos a la puerta, por esa cantidad. Y tenemos una cuota de recuperación, por supuesto. Hay que contribuir también para que este proyecto se dé. Y bueno, también ahí me imagino vas a tener a la venta el libro. El libro y el disco. Y el disco. Y de verdad que se va a portar muy nice porque lo va a firmar. Sí, sí. Dijo un amigo mío, un libro firmado cuesta lo mismo, pero vale más. Por supuesto que sí. Y también va a estar el disco para que ustedes se lleven y tengan a Verónica cantándoles en su casa. También tengo una tienda en línea, sí, sí. No sé quién esperar hasta entonces, está veronicaleal.com. Ahí también pueden ordenar todo el material. Por supuesto que sí. Y yo te agradezco infinitamente que me hayas acompañado. Gracias. Un placer. Ojalá que sea el primero de muchos. Así es. Al otro me traigo mis hermanas y aquí empezamos el cotorreo. Hacemos fiesta privada. Sí, privada, pero ahí a que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo lo vea, por supuesto que sí. Déjame te comento los últimos comentarios. Dice, ¿cuánto el boleto y dónde lo consigues? A la puerta. Son 25 dólares, pero les vamos a regalar un estuche con toda mi música. Son ocho discos, más de 80 canciones. Son como 90 y tantas canciones. Guau. Y todo por el mismo precio. Por el mismo precio, sí. Así que usted vaya. Para los dos días. O sea, paga el primer día, les entregamos su estuche y le vamos a dar una pulsera para entrar y esa misma pulsera la usa al siguiente día. Dice Griselda Alán, bendiciones y saludos desde San Diego, California. Me da mucho gusto verla, mi hermana Leal. ¿Dónde va a ser el evento? Pues va a ser aquí en McAllen, en el... Corinthians Event Center. Sí. Karina Meléndez, besitos. No, ahí está Chihuahua. Dice, me encantó tu libro, amiga. Te dice Juan Zamora. Muchas gracias. Dice, Irene de Pesina, esperamos verte pronto en Monterrey. Vero, tus canciones y el libro han sido la bendición para mi vida. Gracias. También Pau de los Santos. A ver, ya se me fueron los comentarios. Dice, en Mission Texas, Griselda, le contesta a la otra. Ah, ok. Yvonne Cruz, cuando nos dejamos guiar por las manos de Dios, nada puede salir mal. Todo es perfecto. Así es, estoy de acuerdo, 100%. Y dice, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua y besos, Verónica. Ay, es que es mi ciudad favorita, Cuauhtémoc. Ay, ya nos contarás por qué. Y el queso menón. Ay, por el queso. Por el queso. Soy una ratona, sí. Muchísimas gracias por conectarse, por mandar saludos, por hacernos saber que están en contacto con nosotras. Aquí mi amiga tiene su programa muy lindo. Hagan like su página para que la sigan y así se dan cuenta cuando está al aire. Y dejen sus comentarios por aquí y va a haber más información. Claro que sí. Yo te agradezco infinitamente. Me encantó tenerte, compartir contigo. Y ustedes, por favor, compartan este video porque algo de lo que haya dicho esta mañana, Verónica, estoy segura que puede ser de bendición a alguien más. Así que no se lo queden. Tenemos el compromiso de compartirlo. Así que los espero el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana con otro gran tema, testimonio, herramientas de aprendizaje, todo para aplicar a nuestra vida. Ya lo sabe, libere su potencial, que su propósito es mayor. Hasta la próxima. Que los bendiga. Para ti, mujer, únete al movimiento que estará ayudando a sanar la mente y los corazones de las mujeres en los Estados Unidos. No te lo puedes perder. Es una experiencia única. No te arrepentirás. Te lo mereces. Atrévete a vivirlo. Vive la experiencia MER. Mujeres emocionalmente responsables es un entrenamiento vivencial de educación emocional. En 10 semanas, alcanzamos a cubrir 5 objetivos. Sana tu interior. Fortalece tu valor personal. Asume liderazgo de tu vida. Crea relaciones sanas, felices y funcionales. Diseña tu futuro y da sentido a tu vida. Si quieres, puedes. Y yo quiero acompañarte. Es Ere Group Macal en Texas. Vive la experiencia MER. Tú. pre whereas el Taliban. Las. 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 Las.